Mariana Ceoane fue víctima de la filchación de una fotografía donde aparece sin ropa, misma que ya anduvo por todo internet y que causó revuelo. Diputada gana 52 mil al mes. Y dice que es poquito la cantante fue cuestionada sobre el tema en una conferencia de prensa y su respuesta sorprendió, esas fotos fueron tomadas en el gimnasio, punto punto punto, en los vestidores de mujeres, entonces no tengo nada ni con quien disculparme, ni a quien ofendí, ni nada, al contrario, invadieron mi intimidad. Y la sacaron pues ahorita no acepta chantajes, responde tranquila de hecho, la también actriz al parecer lo tomó con humor, pues dijo, bueno, pues al menos ya se comprueba que no tengo tres tetas foto, no la dejan entrar a museo por su pronunciado escote dijo que no la chantajearon para no publicar sus fotos, y que si lo hubieran hecho ella no habría accedido, aunque sí hará, una queja con el personal del centro deportivo, pero sabe que no pasará nada mayor y es porque las personas del lugar no pueden hacer nada más para impedir que esas cosas pasen. Fotos, tomadas de Google, no estoy haciendo nada malo sabes por qué nunca lo hubieran podido hacer, porque hubiera dicho pues sáquenlas, no estoy haciendo nada malo, me estoy secando el pelo y ya, con las nenas de fuera, pero es normal, ustedes como se arreglan en su casa con información del siglo de Torreón y agencias. ¡Suscríbete!